La página de Tapas y Blogs estrena este fin de semana en Nayarit y se trata de un proyecto que nace con la idea de divulgar temas relacionados con la gastronomía de Galicia, el turismo, proyectos interesantes dentro del ámbito y no gastronómico y por supuesto para servir de encuentro a un grupo de aficionados a estas cuestiones. En este primer encuentro participarán 13 bloggers gastronómicos de Galicia y se sentarán las bases de este colectivo. Tendrán ocasión de conocer algunas producciones de ámbito local, probar la cocina que se prepara en el pueblo, visitar explotaciones y charlar sobre todo ello en la red. A Nayarit ten feito unha aposta importante por todo o sector gastronómico, tanto na producción como na comercialización, desos produtos con dos objetivos fundamentais. O primero deles é conseguir recuperar superficies para o sector primario y, por lo tanto, dese recurso que a Nayarit conta, que eran esas superficies agrarias e forestais abandonadas, volver a polas a producir y, de ahí, ser árbol, ter un activo económico que faga posible a creación de emprego y actividad económica no noso territorio. O mismo tempo, tamén, outro objetivo que persigue o Consello é abrir vías de comercialización para esos productos que están a producirse tanto na reservada biosfera como no propio territorio alaricano.